¿Hiciste una aplicación hace más de un año y de repente la tenés que actualizar a la última versión de Platter? Hola gente y bienvenidos al canal nuevamente. En el episodio de hoy vamos a estar trabajando en actualizar una aplicación que hice hace más de dos años a la última versión de Platter. Para esta ocasión lo que vamos a hacer es trabajar con esta aplicación de See You Here, que era una aplicación que hice para un video donde mostraba cómo usar Google Maps para poder crear un evento y hacer que la gente mande sus ubicaciones para llegar a él y reunirnos en un mismo punto. Me encontré ahora que quiero hacerle algunas mejoras a esta aplicación, sin embargo la versión de Platter con la que hice esta aplicación es muy vieja, la hice hace más de dos años y ya estamos por Platter 3.0, las dependencias ya cambiaron y las plataformas en las que podemos ejecutar la aplicación también. Es por eso que hoy vamos a tratar de hacer andar esta aplicación nuevamente en Android con la última versión de Platter. Como primer paso voy a tomar el código y lo vamos a clonar para empezar desde cero. Vamos a hacer un clon de nuestro repositorio y vamos a abrir el Visual Studio Code para poder empezar a trabajar. Ahora que ya tenemos el código lo que vamos a hacer es ver un poquito de qué se trataba esta aplicación. Teníamos definido que íbamos a usar la biblioteca de Google Maps, íbamos a usar Firebase. Como pueden ver las dependencias de Firebase son bastante viejas, 0.14 para la base de datos y 0.18 para el tema de autenticación. Si vemos la página oficial de FlutterFire, que son los flaggings de Firebase para Flutter, vemos que por ejemplo Cloud Firestore está por la versión 4, Authentication por la versión 4.1. Nuestras versiones están bastante desactualizadas, así que eso nos va a traer un problema. Por ahora no nos vamos a centrar en eso. A nivel de código no eran mucho, eran varias clases, bastante feas, bastante mal escritas, no tienen ningún manejo de estados, está todo escrito, todo mezclado. Eso es lo que quiero corregir. Lo que sí... Flutter Pub Get para obtener las dependencias y vamos a ver si este comando corre y qué errores nos puede llegar a tirar. Como podemos ver, nos tira un montón de errores. Primero no le coinciden el SDK de Dart que estamos corriendo con el SDK que tengo instalado, porque estamos pidiendo mayor a 1, menor a 2.12 y estamos con el 2.17. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder salvar este paquete es ir resolviendo los errores. Lo que yo suelo hacer para que sea más fácil es tratar de ir resolviendo un error a la vez y no preocuparme por tratar de actualizar todo al mismo tiempo. Porque si queremos hacer eso, lo más probable es que nos quedemos trabados en un mar de problemas. Si hacemos un Flutter menos menos versión, podemos ver que yo estoy trabajando ahora con la versión 3.0.5. No es la última última, pero es la última que tengo instalada del canal estable. Al ejecutar el Pub Get, vemos que tenemos un montón de errores. Y acá lo que tenemos que tratar de identificar qué es lo que nos está causando el problema. Si vemos, empieza como porque T es mayor a tanto, requiere tal versión del SDK y así un montón de errores. Vemos que esto no termina de resolver las dependencias y termina fallando. Cuando pasan estas cosas que tenemos así como que empezamos a ver problemas de versiones, que alguien necesita algo más nuevo de lo que está instalado, lo que suele estar pasando es que tenemos alguna dependencia libre. Una dependencia libre es una dependencia a la que no le especificamos nunca una versión. Y lo que está tratando en este caso Flutter es resolver siempre contra la última. Como nuestro código es muy viejo, la última versión de algo a lo que nosotros no le habíamos especificado, seguramente cambió mucho de la versión que nosotros utilizamos dos años atrás. Es por eso que nos está dando este problema. Si nosotros vamos a ver nuestro código, vamos a ver que por ejemplo, nuestra dependencia de testing no tiene ningún número de versión, por lo tanto está tratando de usar la librería de testing de Flutter 3.0, pero esta aplicación está todo preparado con todas sus dependencias para un Flutter 1.0. No me acuerdo exactamente la versión. Una opción rápida es decir, bueno, vamos a eliminar todo lo que sea testing por ahora. Total, no vamos a tratar de correr nada de esto. Después vemos cómo lo solucionamos. Esto lo vamos a querer activar después de nuevo, pero por ahora vamos a tratar de compilar sin los test. Vamos a correr PubGet de nuevo y ver si tenemos una salida diferente y a ver si esto hizo alguna diferencia. Vemos que ahora cambia. Ahora ya no dice depend on test el primero de los errores. Ahora es el Flutter driver el que nos causa problemas. Y acá sí tenemos otra vez el test con el Cloud Fire. Acá tenemos un Provider, el cual no tenía versión. Este es el que uno de los que nos está fallando es este, test any. Malo de nuestra parte haberlo tenido así. Vamos a ver si estas que no tienen versiones no nos molestan. Y si nos molestan vamos a ver si podemos ubicar una versión la cual nos permita compilar. Ahí se arregló todo. Flutter pudo resolver todas las dependencias. Me tira algunas cosas que están deprecadas. Obviamente hace dos años que este código se escribió. Así que por ahora vamos a decir que ya tenemos las dependencias cargadas. Si vemos acá todo nuestro código se le fue todo lo rojo. Y ya deberíamos poder tratar de compilar. Para poder compilarlo vamos a elegir nuestro emulador. A donde lo vamos a correr. Yo voy a elegir este API 30. Y vamos a ver que pasa si yo quiero ejecutar esta aplicación. Esto puede demorar un poco. Porque tiene que bajar todas las dependencias de Android. Pero apenas termine continuamos con el video. Termino de compilar. Tiro errores. Si vamos a fijarnos vemos que tenemos algunos errores. Acá en un archivo de Gradle dentro de la carpeta de la instalación de Flutter. Nos avisa de algunas cosas que están deprecated. Me dice que el location web not found this update setting punto Gradle. Pero este proyecto no soportaba Flutter Web supuestamente. Entonces acá empiezan a haber cosas que ya nos empiezan a molestar. Lo primero que vamos a tratar de hacer es sacar el problema este del location web. Lo que está pasando es básicamente que Flutter está utilizando este archivo. Que está dentro de Flutter 3. Que está preparado para buscar paquetes o compilar aplicaciones que soportan plataformas de Android, iOS, Web, Desktop. Pero nuestro código todavía no está preparado para tanta magia. Debido a que fue hecho en una versión donde solamente se soportaba Android y iOS. Si hacemos una búsqueda rápida vamos a encontrar este artículo en Stack Overflow. Donde si nos vamos a la parte de las soluciones. Nos dice que podemos cambiar un poco nuestro settings punto Gradle. Y pegar este código. Esto nos conviene hacerlo por ahora. Una vez que estemos actualizados a Flutter 3. Nos conviene dejar la versión de Flutter 3. De manera de que las cosas anden como se supone que deben andar. Vamos a buscar dentro de nuestra carpeta Android. Nuestro settings punto Gradle. Y en lugar de utilizar esto. Que vamos a dejar comentado. Vamos a pegar lo que nos propone Stack Over. Y si miramos también nos dice que deberíamos revisar en nuestro build punto Gradle. Y en el build punto Gradle dentro de la aplicación. No el que está afuera. Vamos a asegurarnos de que sea el mismo que nos está poniendo ahí. Esto es igual a esto. Y el Flutter SDK es igual. Bien. Ese debería estar bien. No deberíamos necesitar cambiar. Ya cambiamos nuestro settings punto Gradle. Vamos a ver ahora si tenemos suerte para compilar. Otra vez. Esto puede ir demorando. Android no se caracteriza por ser rápido en compilar. Así que hay que tener paciencia e ir resolviendo paso a paso. Ya terminó de tratar de compilar. Nuevamente encontramos un error distinto. Lo cual indica que vamos por el buen camino. Y ahora vemos que se queja algo de que este nulo key true no existe. Si hacemos clic acá en el link del archivo vemos que esto está dentro de la capeta Flutter SVG. Que es una de mis dependencias. Y este nulo key seguramente tiene que ver con que esta librería antes no soportaba nul sound en Flutter. Y ahora necesitamos una versión que la soporte porque estamos ya corriendo en un Flutter donde podemos tener valores con nul. Para eso lo que deberíamos hacer es buscar Flutter SVG. Y tomar la última versión disponible que seguramente ya soporta nul sound. Acá ya nos dice en el label que si la soporta. Y de esa manera deberíamos solucionar nuestro problema. Vamos a agregar eso en nuestro pubspec.yaml. Y ahora sí vamos de nuevo a ejecutar la aplicación. Y ver si ahora compila o si nos da otro error. Vamos progresando. Volvió a cambiar el error. Ahora básicamente el error es que esta aplicación usa Firebase. Y dice que no está encontrando el archivo de configuración de Google Services. Eso es porque yo cloné mi repo público. Y mi repo público no tengo este archivo. Por una cuestión de que está ligado a mi cuenta. Y eso me puede generar un costo. Así que lo que voy a hacer es ir a la consola de Firebase. Dentro de esta consola voy a entrar al proyecto. Voy a ir a la configuración del proyecto. Voy a buscar acá donde tengo configurada mi aplicación de Android. Y me voy a bajar el archivo GoogleServices.json. En este caso ya lo tenía bajado un par de veces. Así que ahora lo que voy a hacer es copiarlo dentro de la carpeta Android de nuestra aplicación. Ahí copié ya el archivo. A mí por una cuestión de gusto me gusta ponerlo dentro de la carpeta App y no dentro de la carpeta Android. En cualquiera de las dos funcionaría. De hecho en cualquiera de estas ubicaciones debería funcionar. Y otra vez falló. Tardó un poco más. Significa que estamos nuevamente por el buen camino. Y ahora tenemos que tratar de descifrar cuál fue exactamente el problema. En este punto entra mucho en juego los conocimientos que tengamos sobre desarrollo Android. Si ustedes empezaron con Flutter y nunca desarrollaron Android nativo. Puede ser que esta parte del proceso les cueste más. Porque entender los errores de compilación de la parte de Android. Y cómo resolver y cómo reconfigurar nuestra aplicación Android para que compile. Puede ser un desafío. Simplemente apoyense en Google y traten de ir buscando los errores. Estas líneas que empiezan con Note en general las podemos ignorar. No siempre pero no suelen ser de ayuda. Las que queremos son estas que están con el E2 puntos. Entonces ahora lo primero que me dice. Es que estoy compilando con una versión incompatible de Kotlin. Kotlin es el lenguaje con el que está hecha la parte nativa. Dice que la versión con la que está hecha la librería que usa la aplicación. Está compilada con la versión 1.5.1. Y que mi aplicación está usando la versión 1.1.15. Súper vieja. Entonces lo que tenemos que hacer es actualizar nuestra configuración en la aplicación de Android. Para usar por lo menos la versión 1.5.1 de Kotlin. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir de vuelta a la carpeta Android. Dentro vamos a buscar el archivo build.gradle. Y acá van a ver que tenemos la versión de Kotlin. No sé por qué me estaba diciendo que estaba usando la 1.1. En realidad estaba usando la 1.3. Pero lo que vamos a hacer acá es cambiar a la 1.5.1 que es la que me pedía el error. Por las dudas vamos a ver que no tengamos ese settings en ningún otro archivo. Y no deberíamos. Vamos a compilar y ver qué pasa. Esta vez el error llegó rápido. Ahora vamos a ver el error. Y me dice que no puede encontrar el gradle plugin 1.5.1. Eso es porque este no existe. Creo que es 1.5.0 el plugin. Bien, ahí está. Con el 1.5.0 funcionó. No sé por qué decía 1.5.1. Pero es 1.5.0. Ahora lo que me está diciendo es que el gradle version 5.6.2 no es compatible con esta versión del plugin. Entonces lo que nosotros necesitamos bajar es una versión de gradle que sea mayor o menor. Mayor o igual a la 6.1. La versión de gradle está en este archivo que se llama en la carpeta Android gradle gradle wrapper properties y acá en esta URL es donde tenemos cuál es la versión. Si no saben qué poner acá, es cuestión de googlearlo. Poner distribution url gradle 6.1. Yo les voy a copiar y pegar directamente. Vemos que ahí después de esos últimos cambios ya la aplicación se ejecuta. Vamos a cerrar esto por ahora. Vemos que acá nos tira un error de que un splash screen fue proveída. Que hay una migración para hacer de la splash screen a la nueva forma en que hacer la splash screen. Pero en principio la aplicación ejecuta. Vamos a ver qué pasa si quiero entrar como anónimo. Ahí veo que estoy logueado en la aplicación. Como anónimo obviamente. Puedo recibir notificaciones. Puedo crear una fiesta. Acá ahora me está tirando errores debido a... Bien, ahora nos está tirando errores debido a que no tengo la API de Google Maps. Entonces acá abajo debería aparecer el mapa pero no me está apareciendo. Eso simplemente hay que ir a la consola de Google y obtener la API Key para usar Google Maps. Para eso pueden ver el video original donde muestro cómo se configura. Y además cómo se hace el setup del payment. Porque esto tiene un cupo gratuito pero hay que dejar seteado una tarjeta de crédito por si nos excedemos. Pero acá seguramente teatro colón es lo que buscamos en el video original. Puedo setear la ubicación. Y seguramente hay algún otro error porque no tengo la... Bien, sí. Hay un error porque quiere actualizar el mapa. El mapa no está actualizado porque no está la API Key y entonces la aplicación explota. Voy a actualizar la API Key y ahora vuelvo con ustedes. Ahí actualicé, ya le agregué la API Key en mi Android Manifest para poder verlo. Vamos a ver si ahora carga el mapa. Ahora tengo mapa. Voy a decir que aquí viene el teatro colón. Me pone mi marker en el teatro colón. Y así puedo crear este evento. Ahora sí, acá me deberían empezar a aparecer los updates. Sí, ahí estoy yo. Que quiero ir al teatro colón. Yo estoy en el obelisco para ir al teatro colón. Si quiero, puedo cambiar esa ubicación. Vamos a ir a Puerto Madero. Buenos Aires. Set location. Ahí me actualiza el mapa. Yo estoy en Puerto Madero. Y a donde quiero ir es a... El teatro colón. Si hubiese otra gente, me pondría los otros markers con sus iniciales. Y a medida que se mueven, iríamos viendo en tiempo real cómo se mueve la gente. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. En el próximo video vamos a empezar a trabajar en esta aplicación. Ahora que ya la podemos compilar. Vamos a hacer lo mismo para iOS. Aunque a mí me cuesta un poco más porque tengo pocos conocimientos de la parte nativa. Pero vamos a hacer el intento. Y después vamos a tratar de actualizar las dependencias para poder usar esta aplicación también en Flutter for Web y en Flutter for Desktop. Utilizando Firebase como backend. Y por último vamos a tomar el código y lo vamos a refactorizar utilizando Clean Architecture. Para tener una aplicación modularizable, testeable. Y que le vamos a agregar funcionalidades en el futuro de manera mucho más simple. Ya saben, si les gustó el video, pueden suscribirse, dejarme un comentario y dejarme un like que no cuesta nada. Gracias y hasta la próxima. Gracias.